la recoba, lucha la pelota con Jairo Legario, gana Solano, Solano dejó la pelota medio terreno por el Chorriano Palacios, la entrega demasiado mal, ahora se vienen los uruguayos al contragolpe, vinga Jairo Legario, el Chorriano Palacios a la pericetera, ahora se viene el sueldo, está tocando al centro, Jairo Legario otra vez, coja para el Chorriano Palacios, servicio para Carti, Carti sobre el izquierdo, está ahí y se le da, pero ya le dio para el Chorriano, se va por la izquierda, se ve que nadie sigue el segundo minuto, ¡Gol! 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 La rodilla deportiva del nuevo programa del Perú, siempre presente en el Departamento de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad. ¡Qué cañonazo! La verdad que no lo esperábamos y llegó cuando se está atacando el representativo que daba para romper el empate. Vamos a ver si logra despertar el equipo nacional. El güey llegó sinceramente cuando menos lo esperaban bien. Cuando el equipo no caminaba en forma de conjunto, pero hubo un hombre que había estado intentando hacer las cosas hasta que apareció. Lo hizo todo porque esa es la verdad. Roberto Palacios lo hizo todo para lograr esta igualdad y conseguir esta igualdad que le abre las posibilidades al equipo federal. Aquí la pregunta, hacerlo fuera del terreno lateral. Le escucho, Manolo. Sentido Curriano, bien Curriano porque ganó la selección del medio. Son hombres que se detuvieron tanto al extremo de nuestro jugador. Está vencido sin volcar. La medida que fue Manolo. Pero si despertó del estadio, un jugador tenía que ponerse el equipo encima y lo hizo Palacios. También ha intentado ya hacer dos ocasiones ir adelante. Y ahora está haciendo el astigazo que se hundió en el truario. Ahí está. Uno para Perú. Uno para Belal. Descierto, es una afición del equipo perano. El grito de Perú, Perú. Marcan hasta tres sombras sobre cobra. Rechaza a Jairo Legalio. Y está con la terresta fuera del terreno. Otro lateral. El antes con un lateral. Sigue un gol. Y ahora Méndez mismo. Barre de repetir. Y aquí es el equipo perano para marcar. Allá va la pelota de Inglaterra. El rechazo de Jorge Soto. Salta Jairo Legalio. Hay un hombre en posición adelantada. El rechazo de Marengo. Malo. Otra vez Pablo Bengocé en el servicio. Colón de arriba. El cabezazo de Fonseca cuando está mejor Marcelo Romero. Allá va la pelota para Flávio Mestre. Una violencia de Inglaterra. De la presión de Inglaterra. Y aquí es el partido de Inglaterra. Entra el remate Maxi. La trabajadora de Inglaterra. El rechazo 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 de Inglaterra. ¡Gol de Perú! 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 FUERTE LA FALTA DE JUGADOR UNA MANIDA, PUEDE SER. FUERTE LA FALTA DE JUGADOR UNA MANIDA. ALLÁ VA LA PEROTA, ARRIBA, EL RECHANZO CORTO, LA RECOGE, RECOBA, PERO LE QUITA LA PEROTA . . ¡Ganó Perú! ¡Ganó Perú! ¡Terminó partido! Hoy jugamos feo, pero ganamos lindo. ¡Ganó Perú! ¡Marcado en final! Dos para Perú, uno para Uruguay. ¡De vivo el cúbilo! ¡Papel, picado y bandera!